señoras y señores sean bienvenidos a nuestro canal de youtube en el segundo vídeo del día de hoy en el segundo vídeo actualizamos qué es lo que está pasando en el tema migratorio así es señoras y señores en este vídeo hablaremos precisamente de eso qué es lo que vamos a hablar el día de hoy vamos a hablar el día de hoy porque diferentes o ngs diputados y demás verdad actores políticos están criticando a méxico y su postura migratoria y sobre todo están criticando rotundamente a la guardia nacional diciendo que es una pérdida de tiempo y de recursos utilizar a la guardia nacional para detener a migrantes estos vamos a ver lo primero que vamos a hablar en este vídeo es acerca de las ongs amigos suscriptores que critican la detención generalizada de migrantes en méxico algo que les he venido contando desde hace ya unos días de esta semana es que precisamente organizaciones internacionales están criticando el actual el actual gobierno de méxico y cómo está manejando la política migratoria criticaron a méxico diciendo que están violando de manera sistemática los derechos humanos de los migrantes por la implementación de una política de detención generalizada la cual es utilizada para desestibar verdad a migración o a los migrantes y desalentarlos a que no sigan adelante a ver amigos suscriptores esto es parte de lo que a mí y a muchísimos mexicanos está molestando porque distintas ongs lo único que hacen es quejarse es velar entre comillas los derechos de los migrantes pero pero amigos suscriptores y mi opinión muy personal y tú podrías tener otra opinión y déjamela saber en la caja de los comentarios creo que si les importa tanto pues cuidar el derecho de los migrantes si les interesa tanto cuidar y salvaguardar la vida de estas personas que están siendo desplazadas pues se deberían de empezar por preocuparse en la situación en la que viven sus países ongs no venir a decirle a méxico méxico eres un malo eres un villano porque estás violando los derechos humanos ir y decirle a los gobiernos de guatemala honduras el salvador y todos los lugares en donde están siendo desplazados estos migrantes oye gobiernos están saliendo de ti de tu país muchos ciudadanos están saliendo por la falta de economía por la falta de seguridad que vas a hacer en lugar de estarle pidiendo respuestas y exigiéndole algo a méxico deberían de preocuparse desde el origen del problema cosa que no hacen y es donde vemos claramente que estas ongs y muchos actores políticos son doble cara pues no se preocupan por la raíz del problema lo único que les interesa es estar en el show mediático claro como allá no están las cámaras y aquí sí pues aquí vienen a hacer sus shows mediáticos con esto no queremos decir que está mal que defiendan los derechos de los migrantes pero queremos dejar en claro que méxico no ha cerrado la puerta a nadie no ha hecho una política de reprensión ha hecho una política de solidaridad con la migración en la cual les permiten obtener un trabajo siempre y cuando pues se registren dentro de un padrón como pues después quieren venir a exigir cuando los migrantes realmente sus derechos son violados cuando son violentados cuando están desaparecidos vienen a exigir que el gobierno de méxico encuentra a sus desaparecidos cuando ni siquiera se tiene un en un padrón las personas que entran la identidad de cada persona porque no porque méxico no quiera sino porque las personas que entran a nuestro país se niegan rotundamente a estar dentro de un padrón y es lo que realmente las ongs no están tomando en cuenta pues lo único que ven son las cámaras y como la guardia nacional está sirviendo de muro de contención para que no entren y es lo que están condenando diferentes diputados condenan abusos a migrantes la reprensión a la caravana migrante en la frontera sur del país es lamentable manifestó el diputado local david ramos cepeda en durango cuestionando a los elementos de la guardia nacional y cómo han pues detenido a la migración otro que habló acerca de esto también y criticó rotundamente al gobierno de méxico y a la guardia nacional es muñoz ledo un personaje del cual ya hemos hablado dentro de sus palabras dijo que es doloroso la actitud de morena y teme a la verdad pues recordando que morena no dejó que tomara el lugar para hablar acerca de este tema de la guardia nacional donde supuestamente él tenía pruebas rotundas de que se estaban violando los derechos de los migrantes claro no muestra las pruebas donde miembros del instituto nacional de migración se acercaron a los migrantes horas horas antes de que ellos exigieran entrar a la fuerza y les explicaron paso a paso lo que tenían que hacer si querían entrar a nuestro país dejando claro no se va a dar salvoconductos para ir hacia eeuu es algo que no ven de incluso el 22 de enero muñoz ledo publicó a través de su cuenta de twitter imágenes imágenes que no vamos a ver ya las vimos y después youtube por ahí nos censura y nos pone restricciones debido a lo fuerte de las imágenes no publicó estas fotografías donde un miembro de la guardia nacional le ponía el pie a un migrante para detenerlo verdad y muchas cosas más no están criticando por aquí hay otro diputado independiente que ya ni siquiera vamos a ver el vídeo porque dice lo mismo que dicen todos que están violando los derechos migrantes y tantas cosas ok bueno entonces no vamos a ver el vídeo es innecesario verlo porque está diciendo lo mismo en otras noticias amigos suscriptores llegaron a la casa del migrante en ciudad juárez brasileños que fueron deportados he insistido muchísimo en este tema incluso ya grabé algunos vídeos en los cuales yo les había anunciado que el gobierno de los estados unidos iba a tomar medidas en las cuales brasileños que pidieran asilo político a estados unidos iban a ser integrados al programa quedate en méxico iban a ser deportados a méxico para que esperaran aquí su asilo político a lo cual bueno en la caja de los comentarios me dijeron de todo me insultaron diciendo que yo era del prián y que estaba inventando esto para perjudicar al gobierno de méxico esto no tiene nada que ver con el nuevo gobierno de méxico ni con el presidente andrés manuel lópez obrador el caso no es inventar algo esto es completamente real completamente cierto y eeuu pues anunció la deportación de brasileños para integrarse a este programa quedate en méxico pues ya llegaron los primeros 45 a ciudad juárez y se encuentran dentro pues ya de un albergue la casa del migrante pero aparte también tenemos amigos suscriptores noticias desde ciudad juárez y es que los albergues de los migrantes en ciudad juárez están completamente llenos ya no se puede recibir más migrantes hay más de 20 albergues en donde habitan 715 migrantes mientras que en otros más viven actualmente 600 entonces hay muchos migrantes ya no caben dentro de los albergues a lo que yo quiero citar una vez más todos los defensores todas esas ongs todos los diputados todos los actores políticos que en estos momentos están defendiendo a la migración pidiendo que los dejen entrar díganme ustedes dónde van a acomodar a más personas si en los albergues ya no caben después esos mismos políticos esos mismos diputados que están en estos momentos defendiendo que se deje entrar a los migrantes después van a decir oigan es que están gastando muchos recursos para atender a la migración cuando ellos mismos están diciendo que los dejen entrar después se van a quejar de que el gobierno mexicano está desviando recursos para lograr atender a todas estas personas y la creación de nuevos albergues comprendemos la situación económica de esos países la situación de inseguridad de esos países pero en méxico tenemos ese mismo problema estamos exactamente igual no hay diferencia entre estos países donde están huyendo migrantes al de nosotros es exactamente lo mismo que está pasando en toda américa latina lamentablemente playa del carmen entregará tarjetas de residencia a migrantes haitianos se anunció el día de ayer por la noche un total de 11 migrantes haitianos pues ya recibirán este año pues estas residencias el año pasado estos migrantes pues solicitaron ante el instituto nacional de migración esta tarjeta de residencia y pues bueno ya esta semana se les van a entregar ustedes qué opinan acerca de eso de que se empiezan a entregar tarjetas de residencia por cierto amigos suscriptores otro tema de lo cual tiene que ver todo con lo anterior que acabamos de hablar muchas personas exigen que se les deje entrar a migrantes cuál es el problema que estos migrantes de llegar a la frontera con eeuu pues se van a encontrar no con la guardia nacional sino se van a encontrar con un ejército que les va a impedir la entrada allá no van a tener compasión allá no hay miembros del instituto nacional de migración que te explican paso a paso lo que tienes que hacer allá gente que quiera entrar gente que va a ser reprimida por parte de autoridades fronterizas de eeuu y si no nos creen pues se prepara eeuu para contender a migrantes realizaron un simulacro en la frontera así es el día de ayer pues simularon bombas de humos y además policías pues de deteniendo a migrantes además de helicópteros y más o sea fue un simulacro completamente pues lleno de todas las características que agentes pasarían si llega a haber pues un intento de entrar a la fuerza a eeuu y allá no está la guardia nacional señores y señores para los migrantes que piensan ir no está la guardia nacional no está el instituto nacional de migración explicándote paso a paso lo que tienes que hacer cuidado ya se hizo este simulacro el día de ayer migrantes devueltos a méxico enfrentan secuestros agresiones sexuales y violencia además amigos suscriptores hondureños migrantes quedaron heridos tras asalto en méxico todas estas noticias que están saliendo deben de servir de ejemplo para todos los migrantes que quieran entrar dentro de nuestro de nuestro país de manera ilegal cuál es el problema de entrar de manera ilegal pues esto precisamente que dentro de nuestro país van a subir secuestros agresiones asaltos y demás por parte de la delincuencia de la inseguridad que existe entonces deben de entender también que las leyes y las políticas que está implementando el nuevo gobierno de méxico no solamente es para detenerlos y no dejarlos entrar sino también para guardar la seguridad de todos y cada uno de los migrantes al entrar de manera ilegal en automático te vuelves vulnerable para pues grupos delictivos y para personas que se dedican al crimen pero al entrar bajo pues obviamente las leyes mexicanas y bajo un protocolo estricto al menos tienes la protección entre comillas verdad del gobierno mexicano lo digo entre comillas porque el gobierno mexicano no es capaz de brindar protección a mexicanos ahora mucho menos a migrantes no el caso amigos suscriptores es que se evitan este tipo de cosas este tipo de noticias y además pues se piensa en ellos y en cuidar obviamente la vida de todos y cada uno de los migrantes porque siguen siendo personas como todos no y no se no se vale arriesgarse a perder la vida o demás entonces hay que entender que también estos protocolos o estas políticas migratorias no solamente para detenerlos sino para tratar de cuidarlos que es lo que no entienden esperan en méxico 62 mil solicitudes de asilo de eeuu y aquí con esto me despido espero que ustedes amigos suscriptores puedan compartir este vídeo hacerle reflexionar a más personas que están a favor de los migrantes sobre todos las ongs y políticos y diputados que en estos momentos están criticando a la guardia nacional esperan 62 mil solicitudes cuántos más esperan que entren para declarar una crisis migratoria dentro de nuestro país y qué es lo que quieren todos los diputados y actores políticos que critican estas políticas y quieren que entren migrantes a nuestro país cuando tenemos muchísimos 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 dentro de nuestro territorio y obviamente el gobierno no se puede hacer cargo de ellos debido pues obviamente a que no existen los recursos en estos momentos déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema y nos vemos hasta el próximo vídeo que no 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 Gracias por ver el video.